Hola, yo soy Fátima y hoy en este video vamos a hablar del rock en Latinoamérica, todo lo que ha avanzado y toda su historia. Es el término usado por los especialistas para llamar el rock, pero en Hispanoamérica. Y también es un ritmo movido, pero con ritmos también caribeños que le hemos ido metiendo los latinos. Es cierto que nosotros los latinos hemos hecho muchísimos géneros como la cumbia, la salsa, la bachata y muchísimos otros, pero también hemos adaptado algunos como es el rock. El rock nace en Estados Unidos como protesta o mestizaje cultural. Por ejemplo, salía el rock and roll y se hacían protestas, la gente lanzaba malos comentarios sobre contra el gobierno y cosas así, entonces también impulsaron a los jóvenes para que lo siguieran haciendo. Los grupos que marcaron el rock en América fueron Artesio Pelados, Colombia, Los Prisioneros Chile, Soda Stereo, Argentina, Molotov México y Control Machete México. Tras esto sucedía en Estados Unidos, de que el rock crecía, en Latinoamérica se daban pequeños pasos, como por ejemplo que la prensa intentaba hacer famoso el rock, marcar tendencia para que el género siguiera creciendo. Con el paso de los años, el rock siguió avanzando y avanzando y avanzando, y más gracias a los Beatles. También la llegada de las dictaduras militares detuvieron por un tiempo el rock, entonces hubo casi que una pausa y no pudo seguir avanzando. Las generaciones de los 60 y los 70 disfrutaban la música del rock, cuando ya todo esto había pasado de las dictaduras militares, lo disfrutaban pero eran los de Inglaterra. Entonces, adiós al punk y al metal, porque ya no eran tan famosos como estaba siendo el rock. Y gracias a la llegada de la televisión y la radio, en los 80 el rock siguió creciendo muchísimo más. Los orígenes musicales que tiene el rock son jazz, soul, country rock y rock and roll. Los instrumentos que se utilizan para este género son la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y el teclado eléctrico. Su popularidad viene más en el mundo hispanohablante y en los demás países no es tan famoso. Y las diferencias que tiene con el rock en inglés es que el rock en inglés es mucho más famoso. El rock en español no ha tenido tanto éxito, pero en el mundo hispanohablante sí. Y lo siguiente que van a ver son algunos ejemplos de rock en español. Y esta fue toda la influencia del rock en la noche. Gracias. Chile, motoló... ¡Motoló! ¡Motoló! ¡Oh, madre! Y gracias a la llegada de los 80... Los géneros... Los géneros no, los instrumentos. Los instrumentos. Supo, no lo sé decir, populari. Ya listo, lo tengo, mami. ¡Motoló! 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 ¡Motoló!